T. J. Plum. La canción del corazón. Motas de polvo o algo más. En mi sueño, hilos de luz se filtraban entre los árboles de un bosque antiguo. Era seguro. No sabía cómo sabía eso. Simplemente lo sabía. Quería correr lo más rápido posible. La enloquecedora necesidad de transformarme me ardía debajo de la piel, y necesitaba dejarme ir. No lo hice. Las hojas crujían bajo mis pies. Pasé la mano por la corteza de un viejo olmo. Se sentía áspera. Y, luego, húmeda por un hilo de savia, pegajosa y tibia, que froté entre los dedos. Los árboles susurraron. Decían aquí, aquí, aquí. Decían aquí es donde perteneces. Decían aquí es donde debes estar. Decían estos manada y vida y canciones en el aire. Canciones que se cantan porque esto es hogar, hogar, hogar. Cerré los ojos y respiré. La luz parecía más brillante en la oscuridad. Unas pequeñas motas de polvo se arremolinaban. Llevé la resina en mis dedos a la lengua. Sabía antigua. Y fuerte. Y... Un gruñido bajo a la derecha. Abrí los ojos. Un lobo blanco estaba de pie entre los árboles, a lo lejos. Tenía algo de negro en el pecho, las patas y el lomo. No lo conocía, él, pero me resultaba, el, familiar, de alguna manera, lo tenía allí mismo en la punta de la lengua, mezclado con la resina del olmo y... Sus ojos empezaron a arder rojo fuego. Un alfa. No me asusté. El lobo, Bel, no estaba allí para lastimarme. No sabía cómo sabía eso. Quizás eran los árboles. Quizás era este lugar. Quizás era la resina que me recubría la garganta. Hola, dije. El alfa bufó y sacudió la cabeza. No sé dónde estoy. Creo que estoy perdido. Tocó con la pata el suelo y talló líneas irregulares en la tierra y en la hierba. ¿Sabes dónde estoy? Dijo estás muy lejos. Sonaba como la voz de los árboles. Era la voz de los árboles. El alfa dijo no me perteneces a mí. No eres mío. No eres mío. Pero podría serlo por quien eres. No sé quién soy, admití, y era terrible decirlo en voz alta, pero... Después de que las palabras fueron pronunciadas, me sentí más liviano. Casi libre. El alfa dio un paso hacia mí. Lo sé, lo sé, criatura, pero lo sabrás. Te prometo lo sabrás. Eres importante. Eres especial eres. Estalló un relámpago y vi que estaba rodeado. Docenas de lobos merodeaban entre los árboles. Tenían los ojos rojos y naranjas y violetas. Los árboles se quebraron de lado a lado por la violencia del viento. Pensé que saldría volando, que el viento me arrastraría hacia el cielo negro y que me perdería en la tormenta. Los lobos se detuvieron. Alzaron las cabezas al unísono. Y aullaron. Me atravesó, me estaba rompiendo, mis huesos se convertían en polvo. No podía moverme, no podía respirar, no sabía cómo detenerlo, ni tampoco quería. Eso fue lo que más me afectó, que no quería que terminara. Quería que ser consumido, sentir que se me destrozaba la carne y que sangraba sobre la tierra mis pies, que me sacrificaba para saber que yo importaba, que yo significaba algo para alguien. El alfa dijo, no, no puedes, esto no es eso, esto es diferente, esto es más porque tú eres más. Unas manos se posaron sobre mis hombros. Una voz me susurró al oído. Robie. Robie, ¿me oyes? Escucha mi voz. Escucha. Estás a salvo. Te tengo. ¿Me escuchas, querido? Por favor. Las manos me apretaron los hombros, los dedos se clavaron en mi piel y sentí que me arrastraban hacia atrás al mismo tiempo que volaba entre los árboles. Los lobos gritaban, gritaban, gritaban sus canciones de furia y horror, y mientras el mundo comenzaba a gritarse a mi alrededor, mientras se quebraba en pedazos como un montón de cristal, un lobo emergió de las sombras. Era gris oscuro con manchas negras y blancas en la cara y entre las orejas. Y en la boca llevaba. Me senté ahogando un grito, agitado. Por un instante, no supe dónde estaba. Había lobos y árboles, y se estaban rompiendo y yo tenía que recomponerlos. Tenía que hacer que las piezas encajaran de todas las maneras posibles, para que volvieran a estar completos y poder, ¿estás bien? Dijo una voz amable. Robie. ¿Estás bien? Fue solo un sueño. Estás a salvo. Parpadeé rápidamente e intenté recuperar el aliento. El hombre junto a mi cama parecía preocupado, las líneas profundas de su cara arrugada bien marcadas. Estaba vestido con ropa de dormir y tenía los pies descalzos, delgados y huesudos. Hacía tiempo que su pelo había desaparecido y tenía manchas en el cráneo y en las manos. Estaba encorvado, más por su edad avanzada que por la preocupación. Pero su mirada era límpida y cariñosa, y él era real. Esra. Me calmé de inmediato. Sabía dónde estaba. Estaba en mi habitación. Estaba en la casa que compartía con él. Estaba en casa. Por Dios, musité, bajando la vista hacia la maraña de ropa de cama. Que me rodeaba las piernas y la cintura. Estaba sudando y el corazón me galopaba en el pecho. Me pasé la mano por la cara e intenté quitarme las imágenes residuales que me bailaban en los ojos. ¿Los sueños de nuevo? Me preguntó Esra, sacudiendo la cabeza. Sí, respondí, dejándome caer sobre la cama y cubriéndome los ojos con el brazo. De nuevo. Pensé que ya lo había superado. La cama se hundió cuando se sentó junto a mí. Aunque yo me sentía acalorado, el aire de la habitación era fresco. La primavera tardaba en llegar este año y aún quedaban manchones de nieve en el suelo a comienzos de mayo, aunque en su mayoría era nieve medio derretida y sucia. La luna casi nueva seguía tironeando de mí, cual gancho, en los confines de mi mente. Esra me apartó con suavidad el brazo de la cara y luego apoyó la parte posterior de la mano contra mi frente. No puedes forzarlo, roye, sentía el ceño fruncido en su voz. Cuanto más lo intentes, peor será. Titubeó. ¿Pasó algo hoy? ¿Estuviste callado durante la cena? Te escucho, querido, si quieres hablar de eso. Suspiré mientras él movía su mano. Abrí los ojos y contemplé el cielo raso. El latido de mi corazón se estaba calmando y el sueño se desvanecía. Me sentía más tranquilo, por alguna razón. Podía pensar. Sentía que era por el hombre a mi lado. Me mantenía con los pies sobre la tierra. Era lo más parecido a un padre que había tenido, y tenerlo cerca bastaba para traerme a la realidad. Giré la cabeza para mirarlo. Se lo veía preocupado. Me estiré y él me tomó la mano, y sentí los huesos viejos debajo de la piel delgada como el papel. No es nada. Me resulta difícil creerlo, resopló. Quizá puedas engañar a todos los demás, pero no soy como ellos. Y lo sabes. Inténtalo de nuevo. Sí, lo sabía. Busqué las palabras adecuadas. Es, sacudí la cabeza. ¿Alguna vez has pensando que puede haber algo allí afuera? ¿Algo más? ¿Más que qué? ¿Qué esto? No encontraba otra manera de poner mis pensamientos confundidos en palabras coherentes. Él asintió lentamente. Aún eres joven. No es raro que piensa eso, bajó la vista hacia nuestras manos unidas. De hecho, me parece bastante normal. Yo era igual cuando tenía tu edad. Me sentí un poco mejor. Unos siglos atrás. Su risa sonó oxidada y seca. Era un sonido que no oía tan seguido como me hubiera gustado. Atrevido. No soy tan viejo. Al menos, no aún, su risa se apagó. Me preocupó por ti. Y sé que me dirás que no lo haga, pero eso no me detendrá. No estaré aquí para siempre, Robie, y, no de nuevo, gruñí. No irás a ningún lado. No te dejaré. No sé si tienes mucha influencia en el asunto. No. Ya veremos. La idea me ponía incómodo. Era tan frágil, tan rompible. Los humanos solían serlo, y no soportaba la idea de que le fuera a pasar algo. Era un brujo, sí, pero la magia tenía sus límites. Una vez, le pregunté qué sucedería si se dejara morder. Le dije que correríamos juntos bajo la luna llena y él me abrazó y me frotó la espalda mientras me decía que los brujos no podían ser lobos. Su magia no lo permitía. Si alguna vez lo mordía un alfa, me dijo, la magia del lobo y la magia del brujo lo destrozarían. No volví a preguntárselo. Sé que harías mucho por mí, me apretó la mano. Cualquier cosa, lo corregí. Haría cualquier cosa. Pero debes prepararte. No debes estancarte, Robie. Y eso quiere decir que tienes que pensar en lo que te espera. Es ese algo más que acabas de mencionar. Y, por más que me gustaría estar contigo para siempre, no será así. Pero no será pronto, ¿verdad? Insistí. Puso los ojos en blanco, lo quise tanto por eso. Estoy bien. Todavía me guardo algunos haces en la manga. Nada por lo que debas preocuparte. Es gracioso que tú digas eso. No creas que no me di cuenta de cómo has dado vuelta la conversación para hablar de mí, me espetó con el seño fruncido. No tengo idea de qué hablas. Espero, de verdad, que no esperes que me lo crea. ¿Qué pasó en el sueño esta vez? Corrí la cara. No podía mirarlo y hablar de esto. Se sentía, extrañamente, como una traición. Lo mismo. Los lobos entre los árboles. Sí, tragué, ellos. ¿El alfa blanco? Sí. ¿Qué crees que significa? No lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. Podría significar cualquier cosa. O nada. ¿Lo reconociste? Negué. Y había otros. Muchos. Y estaban aullando. Cantando, casi se me escapa, pero me contuve en el último instante. Es como si me estuvieran llamando. Entiendo. ¿Había algo más? ¿Algo distinto? Sí. El lobo gris con franjas negras en la cara, que llevaba una piedra entre los dientes. Nunca lo había visto antes. Aparté mi mano de la del brujo y me froté el espacio entre el cuello y los hombros. No, dije. Nada más. Me pareció que me creía. ¿Y por qué no lo haría? Yo siempre era sincero con él. No tenía razón para pensar otra cosa. Siempre te ha costado encontrar tu lugar. Quizás sea solo la manifestación de querer tener un lugar de pertenencia. Este es mi lugar. Contigo. ¿Las palabras habían a quemado? ¿A humo y ceniza? Lo sé. Pero eres un lobo, roye. Necesitas más de lo que yo puedo darte. Los lazos que tienes con la manada, son temporales. Evitan que te conviertas en un omega. Es estresante. Lo noto, aunque tú no puedas. Suficiente, me volví hacia él con una sonrisa tensa. Me palmeó la rodilla por encima de la ropa de cama. Si estás seguro, no parecía convencido. Lo estoy. Lamento haberte despertado. El sueño se escapa de mí y últimamente, se río de nuevo. Sucede cuando te haces mayor. Lo entenderás algún día. Es tarde o, según como lo mires, temprano. Trata de descansar un poco, querido. Te hace falta. Se incorporó gruñendo, las rodillas le crujieron. Las mangas de su pijama se levantaron y dejaron ver viejos tatuajes, apagados y desvanecidos. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró por encima del hombro. ¿Sabes qué? Puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Sea lo que sea, es entre nosotros. Lo sé. Asintió. Me pareció que iba a agregar algo, pero no lo hizo. Cerró la puerta, el suelo crujía a medida que avanzaba por el pasillo de nuestro pequeño hogar rumbo a su dormitorio. Busqué el latido de su corazón. Sonaba lento y fuerte. Me acosté de lado, los brazos debajo de la almohada, la barbilla sobre la muñeca. La única ventana de mi habitación daba a un sector solitario del bosque. El sueño se desvanecía. Me había parecido vibrante y vivo, pero ahora era translúcido, en gran parte. Apenas podía recordar el sabor de la savia en la lengua. Escuchando el latido del corazón de Ezra, cerré los ojos. Esa noche, no volví a soñar. Era suficiente o silencioso, como un ratón. Erca de la frontera canadiense y al borde de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Arústac, una mezcla de bosque antiguo y nuevo que nunca se secaba del todo, había un pueblo olvidado por los humanos. Y era mejor que así fuera. Desde afuera, Casuel, men, era nada. No había ninguna autopista importante en kilómetros. La única manera de saber que Casuel tenía un nombre era un cártel viejo junto a una carretera de dos carriles, sostenido por dos postes negros con la pintura saltada. En letras doradas decía, bienvenidos a, y en blanco sobre negro, Casuel. Debajo, se leía, Fund. 1879. Abajo de todo, había un dibujo pequeño de un árbol con una granja y un silo de fondo, a lo lejos. Cualquier persona que llegara a Casuel, generalmente, de casualidad, se encontraría con viejas granjas y calle sin una sola señal de tránsito. Había un almacén, un restaurante con un centelleante letrero de neón que decía, bienvenidos, una gasolinera y un vetusto cine que pasaba, películas de otros tiempos, más que nada largometrajes de monstruos en blanco y negro granuloso. Eso era todo. Pero era mentira. Nadie vivía en las granjas. Había personas que trabajaban en el almacén, en el restaurante y en la gasolinera, e incluso en el cine. Pero nadie se quedaba en Casuel. Porque justo a las afueras del insignificante pueblo se encontraba el lago Butterfield. Los rodeaban muros altos por todos los costados, la piedra tenía al menos metro y medio de ancho y estaba reforzada con acero. Detrás de esos muros había un complejo. Y allí residía la manada más poderosa de Norteamérica, y quizás del mundo. Yo no vivía en el complejo. Me hacía sentir electricidad en la piel. No me gustaba. Junto al lago Butterfield estaba Woodman Road, una calle de tierra y grava. Al final de Woodman Road había un portón metálico. Y, cruzando el portón, en lo profundo del bosque, había una casita. No era gran cosa. En otro tiempo, había sido ocupada por los leñadores que cortaban los árboles hasta mediados del siglo XX. Tenía dos dormitorios, un baño pequeño, un porche con dos sillas. La cocina servía para dos hombres, y eso era todo. No más que eso. Era suficiente. La mayor parte del tiempo. Había días en los que necesitaba la tranquilidad. Estar lejos de todo el mundo. Días en los que me transformaba y corría por la reserva de vida silvestre, sintiendo la tierra húmeda debajo de las patas y las hojas. Golpeándome la cara. Seguí hasta que no daba más, hasta que los pulmones me ardían en el pecho y la lengua me colgaba de la boca. Me perdía en lo profundo de la reserva, lejos de los colores y sonidos del complejo. Lejos de los otros lobos. Lejos de los brujos. Incluido Esra. Él entendía. Me desplomaba a los pies de un árbol antiguo, de costado, el pecho agitado. El instinto me llevaba a ese lugar, y me revolcaba en el pasto, de espalda, dejando que el sol me calentara la panza. Los pájaros cantaban. Las ardillas correteaban y aunque podía perseguirlas y comerlas, solía dejarlas en paz. Tenía una relación extraña con los árboles. Mi madre me había dejado en uno, instantes antes de que mi padre la asesinara. Tenía seis años. Los recuerdos son extraños. Si me preguntaran lo que hice hace solo un año, es probable que no me acordara, salvo que alguien me ayudase. Pero recuerdo tener seis con una claridad sorprendente. Algunos de esos días, al menos. Destellos brillantes, instantes que me hacían hormiguear la piel. Recuerdo una manada. Éramos seis. Había una alfa, fuerte y amable. Me ponía la nariz contra el pelo y me olfateaba. Estaba su compañera, una mujer mayor que, cuando se reía, echaba la cabeza hacia atrás y se la tomaba entre las manos. Otra mujer se llamaba Denise. Era bella y silenciosa. Cuando se movía, apenas parecía tocar el suelo. Una vez, le pregunté si era un ángel. Me alzó y me hizo cosquillas. Su compañera era una mujer negra con dientes blancos y centelleantes y una sonrisa pícara. Tenía una huerta. Me dio tomates y los comimos como si fueran manzanas, con el jugo y las semillas chorreando de las barbillas. La otra era mi madre. Se llamaba Beatrice. Y era la persona más poderosa de mi mundo. Dormíamos en la misma habitación. Me susurraba a la noche y me decía que estábamos a salvo, que no tendríamos que volver a escapar. Que podíamos tener un hogar. Que nunca dejaría que nada malo me sucediera. Le creí. Era mi madre. No entendía por qué nos escapábamos o desde hacía cuánto tiempo. Había noches en las que dormíamos en un auto viejo en el que ella rezaba antes de encenderlo. Vamos, por favor, Dios, dame solo esto. Giraba la llave y el motor petardeaba y petardeaba y luego se encendía y ella chillaba de placer, golpeando las manos contra el volante y me sonreía de oreja a oreja mientras me decía, ¿ves? Estamos bien. Estamos bien. Denise nos encontró durmiendo en el auto junto a un camino de tierra, escondidos en un bosquecillo. Mi madre me despertó al apretarme contra su pecho. A través del parabrisas vi a una mujer extraña sentada en el piso, frente al auto. Nos saludó con la mano. Loa, susurró madre. El auto no arrancaba. No emitía sonido. La mujer extraña nos miró ladeando la cabeza. Habló en voz baja, pero mi oído era agudo, y la escuché. Está bien. No voy a lastimarlos, dijo. Estábamos en el territorio de otro lobo. La mujer nos llevó a la Alfa, en una cabaña vieja que tenía dos chimeneas. Mi madre me mantuvo cerca suyo. Los ojos de la Alfa brillaron, rojos. Mi madre tembló. ¿Tienen comida? Tenemos hambre, dije yo. Sí. Creo que sí, sonrió la Alfa. ¿Te gusta el pastel de carne? No sabía que era el pastel de carne. Se lo dije. La sonrisa se desvaneció. ¿Por qué no probamos a ver si te gusta? Si no, podemos preparar otra cosa. Me gustó muchísimo el pastel de carne. Me pareció que nunca había comido algo tan rico antes. Comí hasta que me dolió el estómago. La Alfa se alegró. Nos quedamos. La primera noche, mi madre durmió enroscada alrededor de mí. ¿Qué te parece, cachorro? Susurró, besándome la cabeza. Bostece. Estaba cansado, y dormir en una cama por primera vez en un largo tiempo se sentía bien. Sí, confirmó ella. Pienso lo mismo. Pasaron los días. Las semanas. ¿El padre? Preguntó la Alfa. Yo dibujaba en la mesa de la cocina. Me habían dado montones de crayones. Había marcadores, también, pero estaban casi todos secos porque les faltaban las capuchas. Cazador, susurró mi madre con la voz estrangulada. Pensé que era. Pensé que él era mí. Alcé la vista y vi que lloraba. Lo sentí al fondo de la garganta. Había un olor amargo en el aire, como si algo estuviera podrido. No reconocí que era. Más adelante lo sabría. Era vergüenza. Antes de que pudiera acercármele, la Alfa se levantó y la abrazó. La abrazó con fuerza y le dijo que entendía. El olor amargo se desvaneció después de un rato. Tuvimos meses. Meses en los que nos quedamos quietos y parecía que habíamos encontrado nuestro lugar. Éramos como un árbol, nuestras raíces crecían en la tierra y se fortalecían con el paso de los días. Nuestra cama empezó a oler a nosotros. Daba gusto. No duró. Ardió todo. Me desperté por el olor, y no era vergüenza. Era fuego. Los lobos aullaban. Mi madre me alzó de la cama. Tenía los ojos como platos, aterrados. Hubo un estruendo fuerte en alguna parte de la cabaña y oí gritos de hombres. Era la primera vez que oía una voz masculina en mucho tiempo, porque la Alfa no permitía hombres en su manada. Decía que no le servían para nada, me guiñaba el ojo y me decía que yo iba a ser la excepción. Me hacía feliz, más feliz de lo que había estado en un largo tiempo, porque iba a ser un buen hombre. El mejor de todos. Mi madre me lo decía. Nos acercamos a la ventana. Estaba oscuro cuando me dejó caer al piso. Uno de mis pies descalzos aterrizó en una roca y me corté. Grité, aunque ya empezaba a sanar lentamente. Madre me cubrió la boca con la mano y me alzó en sus brazos. Corrió. Nadie podría correr más rápido que mi madre. Siempre había creído eso. Pero, esa noche, no pudo correr lo suficientemente rápido. El árbol al que me llevó era viejo. Antiquísimo. Denise me había dicho que era especial, que era la reina del bosque y que protegía todo sobre lo que se alzaba. En primavera, llegaban los zorros y tenían sus crías en lo que había en su base. Estaba vacía cuando mi madre me metió en ella. Había hierba y hojas muertas dentro, y era mullida. Mi madre se agachó, el pelo negro le enmarcó la cara. Tenía hollín en ella, en las manos. Usaba gafas aunque no las necesitaba. Decía que la hacían sentirse mejor. Más inteligente. Creía que era una tontería, pero en ese momento me pareció la persona más hermosa que había visto. Quédate aquí, me dijo. Hagas lo que hagas, oigas lo que oigas, no salgas hasta que yo venga buscarte. Aunque alguien te llame por tu nombre, no te muevas. Es un juego, lobito. Estás escondido y no puedes permitir que nadie te encuentre. Asentí porque ya había jugado a este juego antes. Silencioso como un ratón. Sí. Silencioso como un ratón. Ten, guárdame esto, se quitó las gafas y me las puso. Me quedaban demasiado grandes y se me caían de la nariz. Estiró la mano y me tocó la mejilla. Te amo. Siempre. Y, entonces, se transformó. Su lobo era gris como las nubes de tormenta. Tenía rayas negras en el hocico y entre las grandes orejas. Me miró una vez más, y sus ojos ardían naranjas. Desapareció. Me quedé en el árbol. Era un juego, y no quería perder. Incluso cuando oí lobos aullando de dolor, me quedé. Incluso cuando oí hombres gritando, me quedé. Incluso cuando oí disparos, me quedé, pero me tapé los oídos. Me quedé incluso cuando oí una voz llamándome por el nombre, cuando el cielo empezaba a clarear. Una voz masculina. Y familiar, como si la hubiera oído antes. Roye, decía, ¿dónde estás, hijo? Sal, sal, sal. ¿No me reconoces? Decía. Roye, por favor. Soy tu papi. Silencioso como un ratón, me quedé. Por fin, las voces se apagaron. Pero me quedé igual. Luego, me dirían que estuve en el hueco durante tres días. No recuerdo gran parte, solo momentos breves, como cuando encontré una bellota y me la comí porque tenía hambre. O cuando tenía que orinar, así que lo hice en un rincón. El olor me dio náuseas por horas. Los lobos me encontraron, por fin. Me taparon los ojos cuando me sacaron. Me preguntaron quién era. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había hecho todo eso? Soy silencioso como un ratón, les dije, cuando me cargaban. Tengo sed. ¿Tienes agua? Mamá debe tener sed. Corre muy rápido. ¿La encontraré? Soy bueno para buscar rastros. No se esconderá de mí. Vi lo que quedaba de la cabaña, quemada y aún humeante. No volví a ver a Denise ni a su compañera. Tampoco vi a la alfa y a su compañera. Pero sí vi a mi madre una vez más. Tenía sangre en el pelaje, y les grité a las moscas que revoloteaban alrededor de su cabeza, pero los lobos me llevaron. Los recuerdos son extraños. Los llevo como si fueran cicatrices. Desde afuera, el complejo dentro de los muros que rodean al lago parecía una postal. Las casas eran grandes y estaban bien cuidadas. De la mayoría de las casas salían muelles que conducían al lago. Los niños corrían por los caminos de tierra y le gritaban y chillaban al gigantesco lobo que los perseguía. Iban de camino a la casa en la orilla este del lago, que se había transformado en escuela. Yo había ido a una similar muy lejos de allí, y había aprendido a escribir y a dividir y a rastrear y a analizar todos los olores deliciosos y a aullarle a la luna. Algunos de los pequeños se chocaron conmigo y se aferraron a mis piernas, y me rogaron que los protegiera del lobo malo que los perseguía. Un cachorrito, un niño llamado Tony, trepó por mis piernas y pecho, y me abrazó. Me torció las gafas mientras me gritaba que no quería ser comido, sálvame, robie, sálvame. Me reí y lo hice girar, los demás niños me rodearon y me pidieron que también los alzara. Les gruñí juguetonamente, mostrándoles los dientes. Me imitaron. No sé si puedo salvarte, le expliqué a Tony. Quizá tengas que salvarme tú a mí. Puedo hacerlo. Exclamó Tony. Lo he aprendido. Mira. Entrecerró los ojos y apretó los dientes hasta que su rostro comenzó a cobrar una tonalidad rojiza alarmante. Y entonces, por un breve instante, sus ojos ardieron naranjas. Guau, me asombré. Mírate. Lo estás haciendo genial. Algún día te convertirás en un lobo increíble. Chilló de placer y se retorció tanto entre mis brazos que casi se me cae. Los otros niños también querían mostrarme sus ojos, y la mayoría lograba mostrar el destello naranja brillante. Los que no podían parecían decepcionados, pero les expliqué qué sucedería cuando estuvieran preparados, y sonrieron. La loba que los había estado persiguiendo, la maestra, gruñó por lo bajo, y dejé a Tony en el suelo. Los niños se marcharon rumbo a la escuela. Vaya grupito, ¿eh? Le comenté a la loba. Resopló y se apretó contra mí, y los lazos que nos unían se encendieron. Era como si una cuerda tensa punteara en la oscuridad y reverberara en mi cabeza. Cerré los ojos al sentir su peso y... Te veo, retrocedí un paso al oír la voz extraña en mi mente. No sabía de quién era. No la reconocía. No venía de nadie que yo conociera. Nadie en el complejo, al menos. Resonó en la oscuridad, y luego desapareció. La loba ladeó la cabeza para mirarme y sentí su pregunta sin palabras. Estoy bien, dije, con una sonrisa forzada. No dormí bien anoche. Un día importante. Ya sabes cómo me pongo. La loba resopló y arañó el suelo. Se apretó contra mí una vez más, su aroma era dulce y tibio. Alzó la cabeza y me empujó las gafas sobre la... nariz. Las lentes se empañaron brevemente, fruncí el ceño y ella resopló de nuevo. Sí, sí. Tienes una clase que dar, sonari. Apúrate. El hilo que nos unía volvió a sonar, y ella partió al trote tras los niños. Me la quedé mirando. Sentí el comienzo de una migraña. Me froté el cuello y luché contra el deseo de transformarme y correr hacia los árboles. Era un ansia que no podía satisfacer. No aún. Tenía un trabajo que hacer. La gente, lobos y brujos por igual, me saludaba mientras caminaba por el complejo. Los saludé, pero no me detuve a charlar. Tenía lugares a los que ir, personas que ver. No les gustaba cuando llegaba tarde. Algunos lobos me ignoraban, pero estaba acostumbrado. Ocupaba una posición que ellos creían inmerecida, dado el poco tiempo que había pasado. Allí. Me importaba una mierda lo que pensaran. Contaba con la confianza de la alfa de todos y de su brujo, y eso era todo lo que importaba. Pero la mayoría eran amables. Pronunciaban mi nombre como si estuvieran felices de verme, como si yo importara. Respiré el aire del complejo y del bosque, oía a los lobos moviéndose a mi alrededor, el día apenas comenzaba. Era como siempre había sido desde mi llegada a Caswell. Animado, con muchas partes trabajando juntas. Había una casa apartada de todas las demás, entre los árboles. Los niños no se le acercaban. La mayoría de los adultos tampoco. Era una casa normal, con persianas verde oscuro y el revestimiento pintado de blanco. Pero estar cerca de ella me hacía sentir bajo el agua, y me hacía estornudar. Un lobo estaba frente a la casa, apoyado contra la puerta, los brazos cruzados sobre un pecho imponente. Me saludó con la cabeza. Robie. Ey, Santos. ¿De guardia de nuevo? Cuestión de suerte, afirmó, entrecerrando los ojos. Parece que siempre estás de suerte, entonces. Alguien tiene que hacerlo, se encogió de hombros e indicó con la cabeza en dirección a la puerta. No es difícil. El tipo apenas puede moverse. Siempre y cuando no lo tenga que lavar después de que se caga encima, no tengo problema. Hay trabajos peores. Las protecciones alrededor de la casa me hacían hormiguear la piel y picar la nariz. No sé cómo Santos soportaba estar tan cerca de la barrera mágica. Un código, una especie de botonera metafísica de la cual solo algunos tenían la combinación, levantaba la barrera. La mayoría no entraba sin esra, e incluso entonces, entraban y salían lo más rápido posible. No te quedabas a pasar tiempo con el prisionero. Los monstruos debían permanecer bajo llave por el bien de todos nosotros. A pesar de eso, sentía curiosidad por él, por lo que había hecho. Muy pocas personas lo sabían. Yo no era una de ellas. Paula. ¿Sabes que no? Santos negó lentamente. Totalmente vacío. Ni siquiera sabe quién es, menos dónde está. Santos tenía una expresión extraña en el rostro. No era de maldad, pero sí desagradable. ¿Por qué te interesa? No sé. No me interesa, respondí, frunciendo el ceño. Por supuesto que no, repitió, con una mueca despectiva. Le caía mal a Santos. ¿No tienes que estar en otro lado? Esra pasó hace un largo rato, lo que quiere decir que estás llegando tarde. Largué un insulto. No sé por qué no me esperó. ¿Sabe cómo eres por la mañana? Ya, ya. Sigue así, Santos. Veremos cuán lejos llegas. Por supuesto, Robie, se río, burlón. Me despedí saludándolo con la mano. Eché otro vistazo a la casa por encima del hombro. Me pareció ver movimiento en una de las ventanas, pero me dije que era solo un juego de luces y sombras. La casa más grande del complejo era una cabaña de dos plantas con un largo porche cubierto que daba lago. Las ventanas estaban abiertas para dejar pasar el aire fresco. Subí las escaleras al porche. La madera crujía bajo mis botas. Dudé por un instante antes de abrir la puerta. El interior de la cabaña era amplio. Un fuego ardía en el hogar y los lobos se movían con rapidez por la planta baja. Algunos me echaron una mirada, pero la mayoría me ignoró. Estaban ocupados, y la alfa de todos prefería que fuera así. Subí la escalera que conducía al primer piso, me aparté hacia la baranda cuando una mujer que conocía de vista bajó corriendo. Me sonrió al pasar, pero no se detuvo. La casa era ruidosa y siempre estaba en movimiento, con gente yendo y viniendo. Llegué al final de la escalera. A mi izquierda, cinco puertas conducían a dormitorios y baños. A mi derecha, había un armario y una puerta de doble hoja que llevaban a la oficina. Sentí algo fuerte pulsar dentro de mí. Me empujaba hacia la puerta de doble hoja. Ella sabía que yo estaba allí, aunque la sala estuviera insonorizada. Era parte de ser la alfa de todos. Le pertenecía, y ella siempre podría encontrarme. Llamé antes de abrir la puerta. Ezra estaba sentado en una silla frente a un gran escritorio. Había una silla vacía junto a él. No se volvió a mirarme, pero sentí que su magia me envolvía. Me deleitaba en esa sensación mucho más que en la de ella. Me parecía que ya lo sabía, pero nunca hablamos al respecto. Y allí, sentada detrás del escritorio, estaba la alfa de todos. Michele Jugués juntó las manos frente a ella. Llegas tarde, Robie, dijo. Completa rebeldía, Lobito. Durante nuestra huida, con los cazadores persiguiéndonos con una persistencia escalofriante, mi madre hizo todo lo posible para mantener la normalidad. A veces, nos podíamos permitir un motel barato. Siempre estaban sucios y olían mal, pero ella decía que debíamos estar agradecidos por las cosas pequeñas. Algunas noches se quedaba conmigo, se ovillaba alrededor de mí y me susurraba al oído. Me hablaba acerca de un lugar donde seríamos libres. Donde nos transformaríamos y sentiríamos la tierra bajo nuestras patas sin temer a que nos lastimaran. Me contó que había un rumor sobre un lugar, lejos, muy lejos hacia el oeste, donde lobos y humanos vivían juntos en armonía. Se aman, me susurraba, porque eso es lo que la manada debe hacer. Y me contaba otras historias, cositas que me hacían doler. Acerca de su abuelo, que había sido dulce y amoroso. Siempre le daba frutas confitadas cuando nadie los miraba. Acerca de la primera vez que se transformó y vio el mundo con los tonos de lobo. Acerca de los errores que había cometido, y que no podía. Enojarse mucho porque esos errores me habían traído a ella. Me decía que, en un mundo perfecto, mi padre nos amaría. No le importaría lo que éramos. Que no la habría usado y que, cuando yo nací, las cosas habrían sido distintas para él. No es posible saber cómo funciona la mente de los hombres, me decía, con la voz tan amarga que podía saborearla. Te dicen cosas y te las crees porque no tienes idea. Me estiraba y le decía que no llorara. A veces, hasta me hacía caso. Perdón, murmuré mientras cerraba la puerta detrás de mí. Me atacó un grupo de cachorros. Parece que les caes bien, se río Ezra. Gracias por esperarme, le dije, parándome junto a su silla y dándole una palmada en el hombro. Te dije que te levantaras. No es culpa mía que seas perezoso, alzó una ceja. Y no es culpa mía que tu idea de la mañana implique levantarse antes de que salga el sol. No estás bien. Encantador, replicó Ezra. ¿Un ejemplo perfecto de discriminación por edad? Miró a Michele. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Le dijo, sonriendo. Ella no le devolvió la sonrisa. Ezra era su brujo desde hacía años. Cuando se había convertido en la alfa de todos, él la había acompañado. Había sido el quien me había ido a buscar y me había traído de vuelta a Casuel. Su relación me resultaba confusa. Todos los brujos de lobos que había conocido antes tenían una relación casi simbiótica con su alfa. Ezra y Michele parecían llevarse bien. Pero tenían un pasado que yo no conocía. Quería preguntarles, pero nunca. Lo hice. En parte, porque no quería arruinar lo que yo tenía por sacar a la luz recuerdos de los que evidentemente no querían hablar. Ven aquí, dijo Michele, casi como si recién se le ocurriera, añadió, por favor. Rodé el escritorio y me detuve junto a una vieja biblioteca repleta de libros y tomos que contenían la historia de los lobos. No quería parecer ansioso. Aún estábamos conociéndonos, pero teníamos tiempo. Cuando la conocí, me había parecido fría y calculadora. Me llevó un largo tiempo ver más allá de eso. No era una fachada, sino más bien la consecuencia de ocupar la posición que ocupaba. Una vez que veías más allá de la fachada, era una buena alfa. Y ella confiaba en mí. Me había dado un hogar. Estaba en deuda con ella. Se puso de pie y yo la deé la cabeza para exponer mi cuello. Sus ojos ardieron rojos mientras me pasaba un dedo por la garganta. Su aroma era especiado e intenso. Esra me ha contado que has vuelto a soñar, dijo en voz baja. Lo miré con odio antes de bajar la vista hacia ella. Era una mujer baja, delgada y pálida. Pero no me engañaba, ni siquiera cuando la vi por primera vez. Era más fuerte que cualquiera de los otros alfas con los que me había cruzado. En parte, era por ser la alfa de todos. Y también era por su linaje. Si nos enfrentáramos, no sería una pelea justa. Podía dominarme sin esfuerzo. No, sacudí la cabeza. No fue nada. Solo un sueño. Pero es el mismo, sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Supongo que sí, admití a regañadientes. ¿Y qué concluyes de eso? Nada. Es algo de antes, quizás. No puede volver a lastimarte, su expresión se suavizó. Lleva muerto mucho tiempo, Rovie. Los lobos que te encontraron se ocuparon de ello. Esos cazadores han dejado de existir. Lo sé, dije, con sinceridad. No se preocupe. Estoy bien. Le sonreí para tranquilizarla. Ella no parecía convencida. Me dirás si vuelve a suceder. Por supuesto. Bien. Gracias, Rovie. Eres un buen lobo. Puedes sentarte. Sentí el calor del elogio de mi alfa. Volví al otro lado del escritorio y fulminé a Esra con la mirada por abrir la boca cuando no debía. Ya hablaríamos al respecto. No podía permitir que Michele dudara de mí. Esra me ignoró, como solía ser. Me dejé caer en la silla junto a él. Esra me pateó el pie, suspiré al enderezar la espalda y juntar las manos sobre la falda. Michele se sentó frente a nosotros. Alzó su tableta del escritorio y tipeó en la pantalla. Tengo una tarea para ti. Fuera del pueblo, me echó una mirada fugaz y bajó la vista a su tableta. Fuera del estado, de hecho. Eso me llamó la atención. Generalmente, cuando me enviaba a algún lado, solía hacer a unas pocas horas de auto de Casuel. Había extensiones de la manada por todo men, los que trabajaban en el estado, en su mayoría en las ciudades más grandes como Bangor y Portland. Vivían en grupos. Pequeños y trabajaban con humanos que no sabían que eran, en particular. Con aquellos que ocupaban posiciones de poder en los gobiernos locales. Cuando llegué había cometido el error de llamarlo su programa político, y me había corregido de inmediato. No tenía un programa, explicó. Simplemente quería expandir la influencia de los lobos. No entendía por qué tenía necesidad de hacer eso, dado que nadie pretendía enfrentarse a ella. ¿Y por qué lo harían? Por algo era la alfa de todos. Y aunque su palabra era irrevocable, no era absoluta. Ella escuchaba su manada, prestaba atención a sus preocupaciones y temores. Si podía ayudarlos, lo hacía. Al principio, me parecía que los lobos le tenían miedo. Al principio, yo le tenía miedo. Pero existe una línea muy delgada entre el temor de la admiración. ¿Lo dices en serio? Intenté contener mi entusiasmo. Él cree que estás listo, asintió, inclinando la cabeza hacia Ezra. Lo estoy, quizás no tendría que gritarle, después de todo. Entonces, considéralo como una prueba. Veremos si tiene razón. Creo que suelo tenerla, dijo Ezra, suavemente. La piel alrededor de los ojos de la alfa se tensó brevemente. Me pregunté de qué estarían hablando antes de que yo llegara. Ya lo veremos, ¿verdad? Hay una manada en Virginia. Es pequeña, una alfa y tres vetas. No hemos sabido nada de ellos en unos meses. Fruncí el ceño. ¿Cazadores? Sacudió la cabeza con lentitud. No que yo sepa. Más bien, un desacuerdo acerca de cómo deberían hacerse las cosas. Necesito que les dejes claro que líneas de comunicación abiertas son indispensables para la supervivencia de nuestra especie. Es imprescindible, en particular en estos tiempos difíciles, que nos apoyemos los unos a los otros, todo lo posible. Te he enviado el archivo. Extraje el celular del bolsillo y pulsé la aplicación Dropbox para descargar el adjunto. La primera página era una fotografía. La alfa estaba en el medio. Sonreía. Era más joven de lo que esperaba. Podía ser estudiante de secundaria. Sostenía un letrero que ponía, vendida, en letras brillantes. Detrás de ella, había una casa venida menos que lucía casi inhabitable. Junto a ella había tres hombres. Dos eran jóvenes. El otro tenía la edad suficiente para ser el padre de la alfa, pero no se parecían en nada. Él era negro. Ella era blanca. Todos sonreían. El resto del archivo contenía información acerca de la manada. Tenía razón. La alfa era joven, acaba de cumplir veinte años. No me podía imaginar tener un poder semejante de esa edad. Leí que su madre se lo había legado al morir el año anterior. ¿No tiene brujo? Pregunté, leyendo las notas. No, respondió Michele. Nunca tuvieron el tamaño necesario para necesitar uno. Su madre era amiga mía. Amable. Paciente. Dispuesta a trabajar por el bien de la manada. Su hija es testaruda. Sé que bajará cabeza con la motivación adecuada. ¿Cómo murió la madre? Quise saber, alzando la vista. Un accidente de coche. La hija estaba en el auto con ella, pero no. Sufrió heridas graves. El poder de alfa pasó a ella. Ha sido difícil desde ese momento. Pero cuando se es tan joven, es normal que se le ocurran ideas acerca de cómo deben funcionar las cosas. No ha estado en contacto y, al parecer, ha cortado las comunicaciones con nosotros. ¿Quieres ser independiente? Dije, volviendo a la fotografía. Lucian Felices. No puede culparla por eso. No lo hago, replicó cortante Michele, y sentí la tensión de su voz, el trasfondo de alfa. Pero existe una diferencia entre la independencia y la completa rebeldía. Así se hacen las cosas, Robie. Lo sabes. Tiene su propia manada, sí, pero todos los lobos están bajo mi mando. Lo sabía. Había casos atípicos, por supuesto, lobos que intentaban esconderse del alcance de la alfa de todos. Y si no tenían un alfa propio, corrían el riesgo de convertirse en omegas, de perder la mente en el lobo y olvidar que alguna vez habían sido humanos. Y si las cosas llegaban a eso, solo se podía hacer una cosa. Siempre era rápido. O eso me habían dicho. Nunca había visto matar un omega. No quería verlo jamás. Quizás olvidaron reportarse, dije. Ya sabe cómo son las cosas. Están distraídos viviendo sus vidas. Sucede. No sabía por qué estaba insistiendo con eso. Quizás porque entendía el deseo de ser libre, de no tener nada que te atara. Veremos, apuntó Ezra. ¿Veremos? Por supuesto, querido, aclaró, mirándome. ¿No piensas que te dejaría ir solo, verdad? Pensé que sí. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada ante la idea de tenerlo conmigo, otra parte deseaba un poco de independencia también. ¿No te necesita aquí la alfa jugues? Pregunté con inocencia. Ah, sonrió de oreja a oreja. Estoy seguro de que puede prescindir de mí por un par de días. ¿No es cierto, Michele? Sí, afirmó ella. Supongo que sí. Y no nos iremos mucho rato, continuó Ezra. Fredericksburg está un día de auto, si no nos detenemos. Estaremos de vuelta antes de que hayan tenido tiempo para extrañarnos. Gruñí. Lo adoraba, pero la idea de estar metido en un auto con él durante horas me iba a volver loco. Tenía un gusto musical pésimo. Se río como si supiera lo que estaba pensando. No será tan malo. Nos dará la oportunidad de tomarnos un descanso. Conocer otros lobos, le brillaban los ojos. Quizás hasta encuentres a alguien especial. Maldita sea. Y maldito él. No me entregarás a otra loba. No de nuevo. Por favor. No te entregué. No es culpa mía que la última haya sido, bueno, exuberante. ¿Exuberante? Exclamé, incrédulo. Mató a un jodido lobo y lo dejó frente a la casa. Era un lobo pequeño, le explicó Ezra a Michele. Probablemente tenía un par de años. De todos modos, impresionante, si lo piensas. Probó su valía, sin lugar a dudas. Cualquiera estaría feliz de tener a Sonari como compañera. Se metió en la casa y me lamió mientras yo dormía. Quería que olieras a ella. No tiene nada de malo. Me crucé de brazos y me hundí en mi silla. Tienes una visión totalmente distorsionada de lo malo y lo bueno. No se lame a la gente que no te lo ha pedido. Y es maestra. ¿Quién sabe qué le estará diciendo a todos esos niños acerca del cortejo? Lo tendré en cuenta para la próxima. Permite que un viejo se divierta, Robie. Es mucho pedir querer verte feliz. Suspiré, sabía que había perdido. No podía lidiar con él cuando se ponía. Sentimental, y lo sabía. Sí pasa, pasa, entendido. Lo sabré cuando sea lo correcto. No quiero forzarlo. Sé que no quieres eso. Ahora bien, si eso es todo, me voy. Tengo cosas que hacer antes de que nos vayamos. Está bien, asintió Michele. Quiero que sigas en contacto mientras estén allí, en caso de que necesiten quedarse más de un par de días. Manténganme informada. Por supuesto, Alfa. Robie, podrías... Robie se queda. Eso lo tomó desprevenido. Nos miró. ¿Perdón? Michele tenía una expresión severa. Necesito discutir algo con mi segundo. Parpadeé, sorprendido. Nunca me había llamado así antes. No sabía que era una posibilidad, siquiera. Era cierto que no había ningún otro lobo que pudiera ser su segundo, ninguno que yo conociera, pero escucharlo en voz alta me daba ganas de aullar de alegría. Por supuesto, asintió Ezra, haciendo una reverencia profunda. Se incorporó y me apretó el hombro. Tengo mucho que preparar. Necesito hablar con un joven lobo llamado Gregory. Es inteligente y voluntarioso, aunque un poco temerario, a pesar de hacer pregunta tras pregunta. Me recuerda a alguien que conozco. Te veo en casa, ¿verdad? Partiremos a primera hora, así que no te quedes hasta muy tarde. Asentí, apenas lo había escuchado. Me había quedado trabado en segundo. Cerró la puerta atrás de sí y nos dejó solos. Intenté buscar palabras para mostrar mi agradecimiento. Casi vibraba en mi asiento, pero Michelle habló antes. ¿Eres feliz aquí, Roy? Sí, respondí de inmediato, y era verdad, en su mayor parte. Me observó por un momento antes de asentir. Los sueños que estás teniendo. Todo el mundo sueña, dije, revolviéndome en la silla. Lo sé. ¿Pero es algo distinto en este caso? Soy un lobo. Sueño con lobos. No sé de qué otra manera soñar. Siempre ha sido así, me acercaba a mentir, pero no tanto como para que ella lo notase. Eres importante para mí, lo dijo fríamente, como si no estuviera acostumbrada a expresar sus sentimientos. Ah, Michelle se preocupaba por su manada, pero a veces su preocupación parecía, mecánica. Casi superficial. Gracias, alfajugues. No la decepcionaré. Sé que no lo harás, miró por encima de mi hombro antes de posar la mirada en mí. Necesito que estés en guardia. ¿Por qué? Pregunté, confundido. Los lobos de Virginia. No, no sabemos qué harán. ¿Qué dirán? No estaba preocupado. Probablemente sea un simple malentendido. Se arreglará fácil. Tal vez, dijo. Comenzó a tamborilear los dedos sobre el escritorio de nuevo, un hábito que me parecía originado por nerviosismo. Pero si no lo es, haz lo necesario para protegerte. Espero que regreses entero. Mantente cerca de Esra. No te alejes de su vista. Hay algo que debería saber. Negó con la cabeza. Mantente atento, ¿entendido? Eso es todo. Me puse de pie con ella. Me sorprendió al dar la vuelta al escritorio y tomar mis manos en las de ella. Sus ojos se llenaron de rojo, y la tranquilidad se apoderó de mí. Era relajante, estar allí con ella. Una parte de mí se resistía ante lo fácil que era, pero sabía cuál era mi lugar. Era un lobo beta. Necesitaba un alfa. La necesitaba a ella. No hace falta que se preocupe por mí. Sé cuidarme. Sonrió, pero no con la mirada. Sé que sabes. Pero eres mío. Y no me tomo esa responsabilidad a la ligera. La dejé de pie en medio de la oficina. Cuando salí de la casa, el día era luminoso. Esperaba que el invierno estuviera ya de salida, por fin. El aire aún estaba fresco, pero el sol calentaba. Pensé en ir a casa, pero no estaba listo para encarar a Esra. Seguía un poco enojado con él por hablar con Michellemi a mis espaldas. Sabía que lo había hecho porque se preocupaba, pero me molestaba de todos modos. Y la idea de estar encerrado con él durante un largo trayecto en auto tampoco ayudaba. En vez de dirigirme a casa, dejé el complejo y me dirigí a la reserva. Los árboles frondosos bloqueaban la mayoría de la luz solar. Aún quedaban manchones de nieve en el suelo. Me detuve en el límite del bosque, laé la cabeza y escuché sus sonidos. Rebosaba de vida. A lo lejos, pastaban unos ciervos. Las aves cantaban, cantaban y cantaban. Crucé un viejo camino de tierra que casi nadie usaba. Estaba solo. Estiré las manos por encima de la cabeza e hice crujir mi espalda. Necesitaba correr. Dejé la ropa y mis gafas en unos arbustos cerca del camino. Hundí los dedos en la tierra, e inhalé y exhalé lentamente. Comenzó en mi pecho. El lobo y yo éramos uno. La primera vez que me transformé, sentí el dolor más grande que había sentido en la vida. Estaba al borde de la pubertad, y sentí que mi piel se prendía fuego. Grité durante días, a pesar de que se me quebró la voz y me... Quedé ronco, seguí gritando. Los lobos con los que estaba no eran manada, pero se le acercaban. Me cuidaron aunque no era de ellos. El alfa me sostuvo contra su pecho y me apartó el pelo empapado de sudor de la frente. Encuéntrala, me dijo, en un gruñido. Encuentra tu atadura, robie. Encuentra tu atadura y aférrate a ella con fuerza. Deja que te envuelva. Deja que te lleve a tu lobo. No puedo, le grité. Por favor, que pare, hágalo parar. Me sostuvo con más fuerza y sus garras se hundieron suavemente en mi piel. Sé que duele. Sé que es así. Pero eres un lobo. Y te transformarás. Pero antes de que lo hagas, debes encontrar el camino de vuelta. Mi espalda se arqueó contra él y convulsioné, mis manos se clavaron en sus muslos. Gruñó cuando mis garras brotaron de las puntas de mis dedos. Cortándolo, haciéndolo sangrar. Se me llenó la boca de saliva al oler la sangre, intensa, con sabor a cobre. El animal dentro de mí quería destrozar y desgarrar hasta lograr que me soltara, pero el alfa era más fuerte que yo. Y cuando pensé que no podría soportarlo más, que prefería morir antes de dejar que continuara, escuché su voz. Lobito, lobito, ¿no lo ves? Cantaba ella. Eres el amo del bosque, el guardián de los árboles. Se río. Siempre silencioso como un ratón. Déjalos que te oigan ahora. Los recuerdos son extraños. A veces llegan cuando menos los esperas. Y cuando más los necesitas. Ella era simplemente eso. Un recuerdo. Pero me aferré a él. Esa primera transformación fue una niebla instintiva a la luz de una luna enorme. Casi no tengo recuerdos de ella, solo el deseo de perseguir, perseguir, perseguir. Los otros lobos me seguían, aullando tan fuerte que la tierra misma temblaba. Luego, cuando no pude correr más, se ovillaron a mi alrededor, y con el estómago lleno de carne, dormí. La primera transformación es siempre la más difícil. ¿Ahora? Ahora era fácil. La atadura estaba allí, como siempre. Los músculos empezaron a temblar. Los huesos empezaron a cambiar. Había dolor, sí, pero era un dolor bueno, y dolía de una manera terriblemente maravillosa. Caí de rodillas y fui. Soy lobo, soy lobo, y fuerte y orgulloso, y este bosque es mío, este bosque es hogar. Aquí estoy, aquí estoy. Esto es ardilla, maldita ardilla. Te perseguiré, te comeré. Corre, 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 aúlla y canta, y déjalos que oigan ahí. Robie, Robie, Robie. ¿Qué es que ese es otro lobo? Ese es otro lobo. ¿Quién eres? No estás aquí donde estás. No te encuentro, pero te vuelo, te vuelo. Robie, Robie, Robie. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás conmigo? Te veo, te veo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Soy lobo, soy, soy. Yo ogué un grito cuando volví a mi forma humana y caí al suelo, resbalándome sobre las hojas y las agujas de pino. Aterricé de espaldas y me quedé contemplando el follaje encima mío, agitado. Se veían destellos del cielo azul entre las hojas verdes. Pero lo único que sentía era el azul. ¿Qué demonios? Susurré. Me levanté. Hice una mueca cuando un tajo que tenía en el hombro comenzó a sanarse. Sacudí la cabeza e intenté aclarar mis ideas. Me paré despacio, con la cabeza ladeada. Escuchando. Hubiera jurado que había otro lobo en la reserva. Uno que yo no conocía. Me quedé inmóvil. Esperando algo. ¿Cualquier cosa? No pasó nada. Miré a mi alrededor. Solo árboles. Estaba solo. Sentí frío. Genial, murmuré. Ahora estás escuchando cosas. Maldición. Decidí volver a casa. No le conté a Ezra lo que me había parecido escuchar. Teníamos otras cosas de qué preocuparnos. No le conté. No le conté. No le conté. No le conté. Gracias por ver el video.